Esos carnavales, Tupa y Quinsachata de Espirar, ¿cómo están mis pueblos? Los ocho distritos, comunidades campesinas. Bueno, en esta oportunidad nosotros queremos anunciar para nuestro distrito de Coporaque. Coporaque es un distrito netamente agropecuario y cuando hablamos de agropecuario es una parte del tema de la producción de la agricultura. Una de las agriculturas más importantes para la seguridad alimentaria para nuestras generaciones en Coporaque se está perdiéndose bastante las variedades de las papas nativas más comunes que anteriormente se llamaba y ahora ya no se cultiva. Pero nosotros en nuestro plan de nuestra propuesta política tenemos que recuperar las experiencias de nuestros hermanos que cultivaron variedades de papa. En este caso nosotros mostramos también que el año pasado hemos tenido un convenio con Enía de Cusco, lo cual en esta comunidad de Manturca, ahora en esta actualidad estamos sembrando más de mil variedades de papa. Podemos mostrarla, por ejemplo, parecido a papa peruanita, pero esta papa no tiene nombre, solo tiene códigos. Ahora, en este lugar que estamos mostrando, estamos produciendo más de mil variedades de papa, pero en esta vamos a mostrar tan solamente cuatro variedades que netamente no tienen nombre si no tienen sus códigos. Entonces, ¿por qué nosotros podemos perder las variedades de papas que garantiza la alimentación de nuestros hermanos? Que en futuro vienen nuestros hijos, nuestros nietos y que esto se puede construir un germoplasma en Coporaque que permita mantener las variedades de papa y que también clonarla las papas que también Enía en Cusco está produciendo. Si nos notaran, por ejemplo, esta variedad parece yuca, ¿no? Bastante grande, pero son variedades que todavía aún no tienen nombre. Entonces, Coporaque está sobre los 4.000 a 4.500 metros de altura, pero imagínense que esta papa que produzca acá está resistente a la altura, a la granizada, a la helada y a muchas enfermedades. Esta papa nunca se ha sembrado, es su primera producción del banco de papa que ha salido de Enía, ¿no? Entonces, nuestra propuesta va a que la cañigua, a que la quinoa, a que la papa se produzca en las comunidades como Tarcuyo, como Apachaco, como Jancamayo, como Cotahuasi y como otras comunidades que territorialmente está permitido producirla, ¿no? ¡Gracias!